Bueno amigos aquí estamos cargando nuestra batería de bicicleta. Este vídeo se trata cuando coge más temperatura una batería. Coge más temperatura cuando se está cargando o descargando muy rápidamente y cuando le metes cargas rápidas. ¿Por qué? Te voy a explicar. Haz de cuenta que estás viendo aquí cuatro baterías en paralelo que son estos barrios. Este arriba es el positivo, abajo es el negativo. Aquí tienen la batería de litio, la real. Negativo y positivo. Entonces estas son cuatro baterías. Siempre toda batería cuando está bajita, por ejemplo esta, ponle mínimo 35. De 35 que es donde yo la uso. Lo mínimo 35 voltios, el máximo 39, 39 y medio. Esos 3, 3 voltios y medio es lo que yo uso. ¿Por qué? Porque yo no tengo BMS. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Cuando están 35, haz de cuenta que este es el agua, es la electricidad. Ponle 35, es ahí. Para subir a los 39, sube rápido. Sube 10, 15, 20 minutos, 25, 30 máximo. Entonces que suba a los 39. Ponle ahí los 39. Vale. Como están en paralelo, pues va subiendo aquí, aquí va subiendo, aquí va subiendo porque no tengo más agua. Solamente estoy haciendo un ejemplo. Pero haz de cuenta que todos los vasos están hasta aquí porque todos se llenan igual. Esto se autorregula. Como están en paralelo y están conectadas unas con otras, haz de cuenta que cada vaso está conectado. El agua entra aquí, pasa aquí, pasa aquí. Entonces, cuando llega a los 39, o imagínate la sola, cuando llega a los 39, de aquí para arriba le va a costar más. ¿Por qué? Porque ya hay agua aquí y forma presión. Es como que tuvieras una presión, como el agua. Le cuesta al recipiente entrarle más agua. ¿Por qué? Porque la energía funciona como una presión. Quiere salir esta energía. Quiere irse por el cable. Quiere irse. Entonces, los cables se calientan. El interno químico se calienta. Y ahí es cuando el separador de la placa positiva y negativa, como es un plástico muy finito, se calienta. Y ahí es cuando es peligroso. Se sube mucho la temperatura, pues se derrite ese plástico y va a entrar en cortocircuito. Por eso es que se queman los coches, los autos, las bicicletas. Ahí es donde está el problema. Entonces, cuando metemos carga rápida, es muy peligroso. Así tengamos BMS, controlador, lo que quieras. Entonces, de los 39 a los 42 va a tardar más y se va a calentar mucho los cables. Van a tocar los cables, se calientan. Entonces, yo por eso no recomiendo subirla a 42 ni a 40. Máximo 39, 39 y medio máximo de voltios a esta batería, la de litio. Entonces, yo uso solamente 3 voltios. Poner 3 voltios. Que baje aquí a los 35, 36 y siempre se me va a mantener en rango. No va a tener tanta presión, no se va a estresar la batería y me va a durar más ciclos. Cuando yo hago cargas rápidas, me va a durar menos porque voy a estar estresando. Subiendo rápido, bajando y estresando y tratando de llenar. Y eso no va a querer. La energía va a querer salir y va a estar peleando esos electrones o lo que sea. Y forma calor el químico de la batería, los químicos que le echan. Cada fabricante es un mundo. Esto no es como dicen un libro. La gente lee en un libro. Opinan que porque estudiaron ya saben todo. No, esto es la experiencia y lo que vas analizando depende de cómo las vayas usando. Y yo, esta es mi experiencia y lo que he analizado. Esto es lo que yo he analizado y esto es muy importante. Y esto no te lo enseñan ni en la escuela, ni los que estudiaron electricidad, ni nada. Les enseñan puras de qué está compuesto, física, química. Pero realmente la reacción, lo que ocurre diario a diario es esto, es esto. Esto es lo más importante, la práctica. Entonces, si no la pasas de 39 y no la bajas de 35, se va a estresar menos. Se va a estresar menos. Vas a tener menos voltaje. Vas a tener menos autonomía. Pero te va a durar más la batería. Así de sencillo. Por eso no es bueno esos coches que lo llenan rápido, carga rápida. Eso no es bueno. Y una bicicleta para que te dure, por ejemplo, si vas a recorrer 60 kilómetros, estarte de la y ponla en uno, recomiendo yo. Eso ya es de distancias. Y vas pedaleando y ya te va ayudando poco a poco. No la pongas en tres porque entonces no te va a recorrer los 60 kilómetros. Ya no va a tener 60 kilómetros de autonomía, sino 40 o menos. Y depende del peso tuyo, del peso que lleve la bicicleta. Bueno, todo eso varía, todas las cuestiones. Bueno, hasta aquí dejo este video porque son muchas cosas las que hay que explicar de esto. Venga, un abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!